El Ministerio de Justicia de Rusia solicitó al Tribunal Supremo del país que confisque los bienes de los testigos de Jehová que se encuentren en el país después de que el grupo religioso haya sido calificado como organización extremista. Esto luego de que el portavoz del Ministerio de Justicia, Svetlana Borichova, señaló que el retiro de los bienes de una organización es un procedimiento común tras la liquidación de sus actividades. Hay que recordar que en febrero las autoridades llevaron a cabo una inspección no programada y concluyeron que la organización religiosa había violado los reglamentos y la legislación rusa. Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo de Rusia ha calificado de extremista al grupo religioso de los testigos de Jehová. Esta noticia ha provocado una ola de reacciones de diferente carácter. Mientras unos apoyan la decisión, otros opinan que la medida vulnera la libertad de reunión. Nuestro corresponsal Boris Kundershov está preparado en nuestro estudio para ampliarnos las repercusiones que ha generado esta noticia. Hablamos, acompáñenme a continuación, hablamos de esta polémica sobre un culto religioso que, bueno, tiene sus detectores, también tiene sus fieles, pero queremos saber realmente lo que ha pasado aquí en Rusia. Y Boris, cuéntanos además qué fue exactamente lo que ha motivado que la Corte Suprema, en este caso, tome la decisión de prohibir las actividades de este grupo. Pues tal como tú has mencionado, realmente esa organización religiosa estaba suscitando mucha polémica, y no solamente en Rusia, sino también en otras partes del mundo donde están presentes sus sedes, donde están presentes, donde se presenta este movimiento. Entonces, la idea de prohibir las actividades en Rusia ha sido la iniciativa del Ministerio de Justicia de Rusia, porque ellos presentaron la demanda ante el Corte Supremo, el Tribunal Supremo de Rusia. ¿Por qué lo hicieron? Porque, según la opinión del Ministerio de Justicia de Rusia, las actividades de los testigos de Jehová tienen indicios de extremismo, y en general amenazan a los ciudadanos de Rusia, y también a la seguridad de la sociedad. Entonces, después de este fallo del Supremo de Rusia, podemos ver que las autoridades van a incautar las propiedades de los testigos de Jehová en el territorio de Rusia, y también los miembros de este movimiento religioso, si van a insistir en sus actividades en Rusia, podrán ser perseguidos por el Estado, podrán ser perseguidos legalmente. Entonces, aquí vamos también a recordar algunos de los casos de escándalo, de gran resonancia, también vinculados con la actividad de los testigos de Jehová. Aquí vemos esos titulares que hicieron mucha resonancia, porque muchos están cuestionando las reglas que tienen los miembros de esa organización religiosa. Aquí vemos que, por ejemplo, las autoridades tuvieron que intervenir, tuvieron que obligar prácticamente a los miembros de testigos de Jehová, a los padres de los niños que padecían ciertas enfermedades, y necesitaban algunos procedimientos médicos que estaban prohibidos por las reglas de testigos de Jehová. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso de transfusión de sangre, que imagínate que, según las reglas de testigos de Jehová, está prohibida transfusión de sangre. Y ahora vamos a ver también la reacción de los usuarios. Vamos a analizar qué es lo que han puesto en Twitter. Y parece que muchos dicen que es una cosa positiva la prohibición, que las autoridades tuvieron que hacer ese paso hace mucho tiempo. Y también nosotros tenemos un comentario bastante interesante, un comentario de un padre que dice que prácticamente perdió a su hija porque ella se hizo miembro de testigos del movimiento de testigos de Jehová. Y él explica que lo que pasó con ella fue simplemente el lavamiento del cerebro y que, de hecho, esa organización religiosa representa gran peligro para la sociedad. Vamos a escuchar. Esta multitud de gente está unida, aislada. Ellos son sometidos a la ideología de una persona a la que divinizan. Si en algún momento les piden tomar, no necesariamente armas, sino bolsas, unos paquetes y llevarlos al metro, a una estación, a lugares con un gran paso de personas, pues no tomarán las armas, pero esto podría conllevar ciertas consecuencias. Si un individuo somete a los testigos de Jehová, no hay vuelta atrás. O estás con ellos o estás contra ellos. No existe una salida porque la persona está asustada. Entiende que la vida para ella se acaba fuera del grupo, a donde la condujeron para quedarse. En los primeros seis meses o durante un año, mi hija fue totalmente formateada. La miro, es guapa, joven, todo. Pero lo que no tiene es el chip, aquel carácter que se formó conmigo, con la familia, con el Estado. Este chip fue sacado y cambiado. La verdad que es un testimonio bastante concluyente en este asunto, pero Boris, hay gente que no está de acuerdo con estos juicios. Pues sí, porque vamos, por ejemplo, a ver la reacción internacional a la reacción que ha venido desde la Unión Europea, por ejemplo, porque ellos dicen que hay que respetar a todos los grupos religiosos. Y también aquí vamos a ver el comentario de las Naciones Unidas. De cierta forma, ellos dan, digamos, el amparo a los testigos de Jehová. Dicen que deben ser respetados. Pero aquí también debemos mencionar un detalle bastante importante. Porque dentro de esa organización, los testigos de Jehová no perciben a esas grandes organizaciones internacionales como amigos. Y aquí te doy un dato bastante particular. Es que, por ejemplo, durante los últimos 80 años, los testigos de Jehová denunciaban que la ONU y su predecesora, la Liga de las Naciones, es un imperio de religión falsa cuya aparición fue presagiada en el libro de la Revelación. Así es, así son las cosas. Pues vaya revelación que nos acabas de dar, Boris. Y parece que eso significa que los testigos de Jehová van a tener muchos problemas en el futuro, no solamente en Rusia, sino también en muchos otros países. Y de hecho, están prohibidos no solamente en Rusia, sino también en una larga lista de países donde están prohibidos o donde su actividad está seriamente restringida. Gracias por ir con nosotros. Nos hablabas de una polémica, pero vemos que al final la polémica, pues como tú bien dices, tiene un efecto dominó en no solo Rusia, sino más países. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y bueno, ustedes ya acaban de ver estos dos videos de estos dos noticieros. Y pues bueno, vamos a hablar no solamente de los testigos de Jehová, vamos a hablar también de los adventistas. Porque, bueno, primero déjenme leerles el título de lo que iba a ser este video. Pero, Rusia prohíbe a los testigos de Jehová, siguen los adventistas y señores, sí, siguen los adventistas. Y en el trayecto de la creación de este video, me llegó esta noticia que al menos yo pensé que se iba a demorar un poquito más en pasar esto, pero vamos a leer qué dice esta noticia, que la vamos a analizar al final. Moscú, corte considera la prohibición de la iglesia adventista como petición de más de 12 millones de firmas. La Corte Suprema de Moscú considera la prohibición de la iglesia adventista por petición de más de 12 millones de firmas. Ya los testigos de Jehová están prohibidos en Rusia, siguen los adventistas. Y quédense, hermanos, hasta el final del video, esto está muy, muy bueno, en verdad. Y, pues, bueno, como les digo, lo de los adventistas les voy a leer al final porque esta noticia me llegó al último. Y para entender lo que va a pasar o está pasando ahorita en Rusia con los adventistas, tenemos que saber primero qué pasó con los testigos de Jehová. Y, pues, vamos a ver eso. Y, pues, bueno, desde la página de recursos adventistas viene la noticia. Rusia prohíbe a los testigos de Jehová y confisca sus propiedades. El Tribunal Supremo de Rusia prohibió el jueves 20 de abril las actividades de la Organización de los Testigos de Jehová, según la agencia France Presse. El Ministerio de Justicia de Rusia había presentado una acción en el Tribunal Supremo considerando a los testigos de Jehová, considerando a los testigos de Jehová, ojo, una amenaza a los derechos de las personas. Además, el orden público y la seguridad pública. De eso acusaron a los testigos de Jehová. De ser una amenaza a los derechos de las personas, el orden público y la seguridad pública, señores. ¿Por qué? La acusación es tan fuerte. ¿Ustedes alguna vez han visto a un testigo de Jehová matando a alguien? Yo, lo personal. No. ¿Y por qué les acusan de eso tan feo? Pues, bueno, vamos a ver. El juez Yuri dijo en la sentencia que la organización debe entregar a la Federación Rusa sus propiedades, o sea, todos sus bienes, sus iglesias, sus hospitales, sus universidades, si las tienen, sus colegios, lo que tengan, ahora pertenece a la Federación Rusa y tienen que entregarlas a las buenas o a las malas. Un líder ruso de los testigos de Jehová, Laroslav, dijo que estaba conmocionado por la decisión de los jueces. Anunció que la organización religiosa va a apelar, lo cual, en lo personal, yo creo que va a ser algo en vano. Esto se dio, se va a dar y se seguirá dando. No pensé que algo así podría suceder en la Rusia moderna, donde la Constitución garantiza la libertad de religión, dijo en marzo. El Ministerio de Justicia ya había suspendido las actividades del grupo, acusados de almacenamiento y difusión de literatura, ojo, ¿acusados de qué? De almacenamiento, de tener mucho, y difusión, de regalar, ¿no? Literatura religiosa de carácter extremista. Por eso, es que son una amenaza, porque están dando literatura un poquito extremista. Señores, para los que alguna vez han tenido contacto con los testigos de Jehová, la manera que ellos tienen de ver las profecías se parece en algo a lo que tienen los adventistas. ¿Será que esa manera de ver las profecías les ha llevado a ser tachados como extremistas? ¿Entienden por dónde voy? Y si no entienden, sigan escuchando, porque lo van a entender muy pronto. Vamos a seguir leyendo. En la ocasión, el Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia, que dirige todas las ramas regionales y locales de la comunidad religiosa, fue incluido en la lista de organizaciones no gubernamentales y religiosas que se han suspendido por extremismo. Son extremistas, ¿no? El portavoz de los Testigos de Jehová en Rusia, Iván Belenko, denunció en el momento a la agencia EFE que la decisión de las autoridades rusas privaría del derecho a la libertad de culto a los 175.000 seguidores de esta comunidad en el país, Rusia. Todos los juicios en contra de nosotros se basan en una sola acusación. Y por una sola acusación prohibieron los Testigos de Jehová. De que algunos de nuestros libros, algunos, ni siquiera todos, y discursos están en la lista de la literatura extremista que existe en este país, dijo Belenko. ¿Pueden hacer lo mismo con los adventistas? Los que han leído el conflicto de los siglos saben lo fuerte que es ese libro. ¿Podemos ser acusados por extremistas solamente por ese simple libro? ¿Será por eso que nuestra iglesia ya no comparte tanto ese material? ¿Será que están queriendo evitar la persecución? Parece que sí. Vamos a seguir leyendo. Belenko dijo que las decisiones que incluyen algunas publicaciones en la lista negra se hicieron sobre la base de opiniones de falsas expertos y las sentencias judiciales emitidas a espaldas de los creyentes según EF. O sea, fueron exageraciones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. El grupo religioso tiene 395 centros en todo el país, ¿no? Tiene un poquito. Y han luchado varias disputas con las autoridades rusas en los últimos años. En enero, el líder de la organización en la ciudad de... Bueno, fue multado por la distribución de material considerado extremista. Multado por repartir cierto libro extremista. Pueden hacer lo mismo con el adventista. Multado por repartir el conflicto de los siglos. O preso. Multado por las autoridades. Dice, el gobierno ruso disolvió en 2004 una rama de la organización. Una rama de la organización. Interesante. ¿Por dónde comenzaron a perseguir a los testigos de Jehová? O prohibirlos por una rama de la organización. La iglesia adventista tiene diferentes ramas. Yo sé que en la iglesia adventista hay muchos disidentes que han salido. Sí. Pero hay otras personas que tienen ministerios muy bien llevados bíblicamente fuera de la iglesia. ¿Será que pueden empezar con ellos? Ya que ellos sí hablan la verdad. Puede ser, ¿no? Sigamos leyendo. Una decisión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2010 en violación de los derechos de la religión y de asociación. ¿Qué más nos dice? Nota. La libertad religiosa está seriamente amenazada en Rusia. Los países que siguen su ejemplo. Bueno. A pesar de que tienen creencias y prácticas un tanto extravagantes. Sí. Bueno. Los testigos de Jehová, como ustedes vieron. Por ejemplo, eso de no donar sangre. Eso es demasiado, ¿no? Y ya con eso sirve para tachar los extremistas también. Y sobre todo extravagantes. Pero bueno. No me voy a meter en ese tema. Dice. Los testigos de Jehová no representan ningún peligro para nadie. Sí. De cierta manera, sí. Quien no quiera concordar con ellos que simplemente no lo haga. Quien no quiera leer sus libros y revistas que no las lea. Y quien no quiera hablar con ellos cuando llegan a su puerta también tienen esa libertad. Decirles. Bueno, señores. Estoy ocupado. Ahorita no tengo tiempo para ustedes. Cualquiera puede hacerlo. Estamos. Y ellos también están en el derecho de respetar esa decisión. Los testigos de Jehová no se explotan por ahí. Y no organizan ataques terroristas. Bueno, eso es verdad. Los testigos de Jehová no son personas violentas que amenazan la seguridad de un país. Son ciudadanos ordenados y pacíficos. Y merecen ser protegidos por el derecho a la libertad religiosa. Igual que los cristianos ortodoxos rusos y los miembros de otras iglesias. Si los métodos y literatura de los testigos de Jehová son considerados ofensivos y amenazadores. Esta decisión del Tribunal Supremo de Rusia establece un precedente que incluirá finalmente otras religiones en el paquete. Otras religiones en el paquete. Porque a los testigos de Jehová se le ha atachado de que su literatura es extremista. Entonces ahí van a entrar no solamente ellos sino también los adventistas del séptimo día. Que eso ya está sucediendo. Y vamos a leerlo. De otro punto de vista. La página señal es Delfín. Rusia confisca los bienes de los testigos de Jehová. Y vamos a leer rápidamente. ¿Qué nos dice aquí? Se trata de un mensaje directo a las religiones religiosas que no quieren someterse al cuerno pequeño. Pues bueno, yo al menos no comparto esa idea. Yo creo que lo que está pasando con los testigos de Jehová es simplemente para llegar a los adventistas. Se cogieron de los testigos de Jehová son un chivo de expiatorio porque cualquiera que estudie un poco de la historia de los testigos de Jehová va a saber que ellos salen de la iglesia católica. Entonces ellos simplemente son un chivo de expiatorio para llegar a los adventistas desde mi punto de vista. Puedo estar totalmente equivocado. Pero al menos en base al conocimiento que yo tengo es la deducción que yo saco. Pero vamos a leer. Las futuridades rusas concluyeron que esta organización había violado los reglamentos y la legislación rusa respecto a la lucha contra las actividades extremistas. El Ministerio de Justicia de Rusia ha solicitado al Tribunal Supremo del país que confisca los bienes de los testigos de Jehová que se encuentren en territorio ruso después de que el grupo religioso haya sido calificado como organización extremista. Prácticamente lo que decía la noticia anterior. Días atrás la portavoz del Ministerio de Justicia, Klana Borisova, había declarado que el retiro de los bienes en una organización es un procedimiento común tras la liquidación de sus actividades. O sea, si se prohíbe sus actividades, ahora sí, vengan todos nuestros bienes. Eso le está pasando a los testigos de Jehová y va a pasar con nosotros. En el mes de febrero de 2017 las autoridades rusas llevaron a cabo una inspección no programada. Y no programada, simplemente cogieron y llegaron de sorpresa y chao. Y concluyeron que esta organización había violado los reglamentos y la legislación rusa respecto a la lucha contra las actividades extremistas. O sea, violaron todos. O sea, no tuvieron la ética ni siquiera de avisar. Simplemente cogieron y cayeron de sorpresa. Interesante. Vamos a seguir leyendo. El extremismo definido por una ley aprobada en 2002, miren esto, pero enmendada y ampliada varias veces desde entonces, se ha convertido en una acusación general que puede ser desplegada contra casi cualquier persona o cualquier grupo religioso. Como ha sido contra algunos de los involucrados en recientes protestas contra la corrupción en Moscú y decenas de otras ciudades. Entonces, prácticamente pueden tachar de extremista a quien sea, hasta un gato que está cruzando por la calle. Por así decirlo. Y todo desde el año 2001. Las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. ¿Qué más dice? Desde el punto de vista del Estado ruso, los testigos de Jehová están completamente separados, dijo Geraldine Fagán. Autora de Creyendo en Rusia. Política religiosa después del comunismo. Ella agregó, no se involucran en la política, pero esto se ve como una sospechosa desviación política. Como los testigos de Jehová no intervienen en la política. Eso se ve medio raro, ¿no? Oye, ¿por qué será que no votan? Porque los testigos de Jehová no votan. Ellos les priven totalmente sus líderes en no votar. ¿Y los adventistas del séptimo día? Bueno, ahora tenemos a un representante nuestro en el gobierno de los Estados Unidos, Ben Carson. ¿Será que Ben Carson, la posición de Ben Carson, fue estratégica? ¿Será que nuestros líderes impulsaron a Ben Carson a votarse a la política para evitar la persecución, señores? No lo sé. ¿Será que por eso hasta el día de hoy no la han borrado? Porque los adventistas no debemos meternos en política. Pero Ben Carson está metido en política, está trabajando con políticos, está trabajando con Donald Trump, y los líderes no han hecho nada. ¿Será que la posición de Ben Carson en el gobierno de los Estados Unidos no es casualidad? Da pensar. No sé ustedes. Vamos a seguir leyendo. La idea de que una persona tenga una actividad religiosa independiente y pública que está completamente fuera de control y también indiferente del Estado opone a la iglesia ortodoxa y en los servicios de seguridad todo tipo de campanas de alarma, dijo, ¿no? Bueno, su desprecio por el Estado. Bueno, su desprecio por el Estado. Según dice un informe preparado para el Ministerio Público, erosión a cualquier sentido de aflicción cívica y promueve la destrucción de la desiguridad nacional y estatal. Bueno, nosotros los adventistas respetamos a las autoridades que nos gobiernan. Estemos en el país que estemos, las respetamos siempre y cuando no afecten nuestra libertad de culto. ¿Ya? Y si llega a suceder eso, aplicamos lo que dice Hecho 529. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero vamos a seguir leyendo. Para los líderes de la denominación en Rusia, la aguda escalada en una larga campaña de acoso, porque eso viene desde hace rato, previamente impulsada en su mayoría por funcionarios locales, atrajo horribles flashbacks a la era de la Unión Soviética. Perdón. Nunca esperé que volvamos a enfrentar la amenaza de la persecución religiosa en la Rusia moderna. Wow. Una de las razones principales por las que están siendo atacados es simplemente que es un objetivo fácil, dijo Fagán. No votan, por lo que nadie va a perder votos atacándolos. Bueno, como ellos no votan, ningún político pierde. Entonces vamos con ellos. Bueno, el ataque a los testigos de Jehová también envió una señal que incluso, miren, la más leve desviación de la norma, la más leve desviación de la norma, si se proclama públicamente es insistentemente, puede ser castigada bajo la ley anti-extremismo que fue aprobada después de la Segunda Guerra en Chechenia y los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. La más, ¿qué cosa dice? Leve desviación de la norma. Ahora, ¿será extremismo pensar que lo de Estados Unidos es la bestia que sale del desierto y que un día va a mandar a ejecutar a los que no guarden el domingo? Eso es una idea muy extremista desde el punto de vista de estas personas. Una idea muy extremista es que el papado algún día va a gobernar el mundo como lo hizo en la Edad Oscura o en la Edad Media, que es lo mismo. Señores, eso es una idea muy extremista. ¿Que algún día el mundo va a ser castigado por la ira de Dios con las siete copas de ira? Señores, eso es una idea muy extremista. ¿Por qué nos van a acusar? Por ser extremistas. Y esto ya está sucediendo. Analizamos el video que vimos al principio y después de esto vamos a hablar de los adventistas en Rusia. Dice, yo destaque tres puntos del video, sobre todo del video en el que están los dos periodistas. Dice, no perciben a esas organizaciones mundiales como amigos. Refiriéndose a que la ONU es un imperio, estas fueron las palabras de los testigos de Jehová, según estos periodistas, la ONU es un imperio de religión falsa, cuya aparición fue presagiada en el libro de Revelación o Apocalipsis, como lo conocemos más popularmente. Y el tercer punto que rescate dice, y eso significa que van a tener muchos problemas en el futuro con muchos países. Son las palabras de los periodistas. Lo que les trato de decir es que esos periodistas estaban diciendo que como los testigos de Jehová no perciben a esas organizaciones mundiales que hacen tantas cosas buenas, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos cuál es el trasfondo de todo eso, ¿no? Como amigos, ellos van a tener muchos problemas. Son extremistas porque no ven a esas organizaciones mundiales como amigas. ¿Nosotros qué pensamos de la Unión Europea? No viene de la profecía de Daniel, capítulo 2, los dedos, los tres cuernos que se le caen a la bestia de Apocalipsis 7, el cuerno pequeño, los siete cuernos que quedan, que son los siete países que hoy en la actualidad se conocen como la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esa está en la profecía. Para nosotros, la Unión Europea está en la profecía. Y podemos ser tachados de extremistas solamente por pensar en eso. Y ahora, los testigos de Jehová tienen esos pensamientos y por eso han sido tachados por extremistas. Y lo mismo les está pasando a los adventistas del séptimo día hoy en la actualidad en Rusia. Pero vamos a ver en este momento, analizar esta noticia, ya que hemos comprendido lo que les ha pasado a los testigos de Jehová. Vamos a poder entender lo que les está pasando a los adventistas en Rusia. Pues bueno, como ya les leí, el encabezado de la noticia dice, Moscú considera la prohibición de la iglesia adventista como petición a más de 12 millones de firmas. Y pues bueno, vamos a ver qué ha pasado con los adventistas en Rusia. Moscú. Un aviso en el Tribunal Municipal de Moscú dice audiencias sobre una propuesta de prohibir a la iglesia adventista del séptimo día. Comenzaron en mayo del 2017. Como una petición abierta conjuntamente por las organizaciones no gubernamentales, recibe más de 12 millones de firmas. Lo que es el encabezado. La iglesia adventista que ha sido acusada de violar la legislación antiterrorista con su ministerio de evangelismo tiene también. Son grupos como los testigos de Jehová y ISIS como extremistas y terroristas por las distintas organizaciones. Dios mío. Nos están incluso acusando de, como si fuéramos ISIS y el Estado Islámico. O sea, señores, ustedes entienden esa acusación que nos están haciendo. Compararnos con el Estado Islámico con ISIS, no es una acusación pequeña. ¿Cuánto falta para la persecución? Me pregunto yo, ¿cuánto falta para la persecución? ¿Estamos preparados? Vamos a seguir leyendo. Caterina, un abogado de Estado, dice, Rusia toma casos de extremismo y el terrorismo muy grave y se espera que la prohibición para ser colocado en la adventista en mayo. En mayo. Para que esta ley antiterrorismo, anti-extremismo, sea colocada sobre los adventistas en mayo. Se está pidiendo eso este mes. La ley dice, Parte de un paquete de leyes contra el terrorismo esboza severas restricciones a la actividad evangelística en Rusia que, entre otras cosas, limita la actividad religiosa de edificios de la iglesia registrados y prohibir la distribución gratuita de literatura religiosa. Las personas que desobedecen se enfrentan a multas hasta de 50.000 rublos, 765 dólares, mientras que las organizaciones podrían ser multadas hasta un millón de rublos, unos 15.250 dólares. Señores, y ahí se cumplen las palabras del ángel de Guay. Que nosotros nos va a tocar predicar el Evangelio en las más duras condiciones. Que lo que no hemos hecho en tiempos de gracia lo vamos a tener que hacer bajo las peores circunstancias. Y esto ya está sucediendo. Esto ya está sucediendo. Adventistas del séptimo día es hora de despertar. Vamos a seguir leyendo. Según la ONG, la organización religiosa se ha convertido en un punto de violar las leyes con la esperanza de pagar multas cuando se ven atrapados. Esto que describe como la falta de respeto de la legislatura. La iglesia adventista del séptimo día y otras denominaciones cristianas en Rusia se oponen al extremismo y el terrorismo. Dijo división euroasiática. La división euroasiática dijo eso. De un comunicado. De la iglesia adventista en un comunicado por correo electrónico. No hace falta decir que es importante y necesario que los gobiernos adopten medidas para luchar contra el extremismo y el terrorismo. Esperamos que la aplicación de esta ley se aplicará exclusivamente a las organizaciones terroristas y extremistas y a aquellos que comparten sus creencias. Fue el comunicado de la iglesia adventista en Rusia. A pesar de los intentos de distanciarse del extremismo y el terrorismo, ¿la iglesia adventista tendría su destino decidido en mayo, hermanos? Este mes se sabe todo. Hace pocos días la prohibición fue colocada en los testigos de Jehová en Rusia por ser extremistas. Y ahora siguen los adventistas. Yo estoy atónito, sinceramente. Yo sé que, bueno, aquí se cumple lo que dice la profecía. Los eventos finales serán rápidos. Y esto no está cayendo encima. Pero bueno. Les voy a leer un par de citas para terminar esta noticia que está un poco larga, pero realmente para mí fue imposible hacerla corta. Pero bueno. Vamos al final de este video. Segunda de Timoteo 3.12 Por lo demás, todos, todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa, sufrirán persecución. Esta traducción la saqué de la Biblia hispanoamericana, que me pareció muy, muy clara. Todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa, sufrirán persecución. Entonces, hermanos, tenemos que pasar por la persecución. Y pues bueno. Vamos a leer un par de citas que están en el conflicto de los siglos. Dice, cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Hermanos, nada va a evitar que nos alcance la persecución. Nada. Aunque la iglesia haga tratos con Roma, con el gobierno, no va a evitar que nos alcance la persecución. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores. Se los declaró en liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Y en este momento a los adventistas se lo está comparando como a Isis. La profecía se está cumpliendo frente a nuestras narices. Cristo viene pronto. Otro tanto sucedería, sucederá ahora, mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley pública, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Por la culpa de ellos, estamos como estamos. Va a ser la acusación del mundo. Ahora les voy a tocar un punto que, bueno, va a chocar bastante. Adventistas nominales. Primero les voy a leer esto. Dice, A los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado, y del segundo, salí de ella por lo mío, pues rechazaron el mensaje del tercer ángel, la marca de la bestia, y su verdad el sábado, si bien continuaban abrazando la esperanza adventista de que Cristo venga pronto, la señora Guay los llama adventistas nominales, porque rechazaron el mensaje del tercer ángel. Los que rechazan la verdad presente, y también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, en remotas publicaciones de nuestros antecesores, se los menciona también como adventistas del primer día. O sea, los que rechazan la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, se los rechaza como, perdón, se los llaman como adventistas nominales o adventistas del primer día. Y miren esta cita que algunos de ustedes ya la han de conocer. Nuestros oponentes más encarnizados se encuentran entre los adventistas del primer día. Y dice, o entre los adventistas nominales, que es lo mismo, no participan en la lucha honradamente, hablan a tus espaldas, te miran feo, siembran cizaña, te difaman, mienten sobre ti, etc. Seguirán cualquier curso de acción, por irrazonable e inconsistente que sea, para encubrir la verdad, y tratar de que parezca que la ley de Dios no tiene vigencia. Todo para evitar la persecución. Se jactan de que el fin justifica a los medios. Lo importante es llevar armas a Cristo. Hombres de su grupo, en quienes no tenían confianza, iniciarán una diatriba, discurso violento e injurioso, lo que significa la palabra diatriba, contra el día de reposo del cuarto mandamiento. Hoy en la actualidad se está rechazando el sábado en la iglesia adventista. Señores, y con cada acto que no honra el día sábado, se lo está haciendo. Con la falta de reverencia, y la falta de espiritualidad, la falta de, ¿qué les puedo decir? Que cada vez vemos más y más que crece en iglesia, en contra del sábado estamos, ¿qué cosa? Hablando, estamos actuando en contra de él. Dice, y le darán publicidad a sus declaraciones por falsas, injustas, y hasta ridículas que sean, si pueden hacerlas efectivas en contra de la verdad, que odian. Hermanos, yo sé que esta noticia muchos han de escribir, ah, esto es alarmismo, nosotros, que ni si qué, que ni si cuánto, no asustes a la gente. Hermanos, esto va a suceder, hable o no hable. Así de simple. Y espero que con este video, muchos despierten, por favor. No tenemos tiempo que perder. Quizás seamos llamados, faltos de juicio, inesios, fanáticos, y aún locos. Quizás se diga de nosotros, como se dijo de Cristo, demonio tiene. Pero la obra que el Maestro nos ha dado para realizar en todo, es todavía nuestra obra. Debemos dirigir la mente a Jesús, sin buscar alabanza, o honor, de los hombres, sino entregándonos a aquel que juzga rectamente. Hacerlo por Dios, todo lo que hagamos, hacerlo por Dios. Él sabe cómo ayudar a los que, mientras siguen en las pisadas de Jesús, sufren en cierto grado el reproche que Él soportó. Sin el árbol verde hacen esto que harán en el seco, fueron las palabras de Jesús. Fue tentado en todo como nosotros lo somos, para que supiera socorrer a los que son tentados. Una cita más. En medio de la prueba y la persecución, la gloria, el carácter de Dios, se revelará en sus escogidos. En medio de la persecución, el carácter, la gloria de Dios, se revela en sus escogidos. Es por eso que es tan necesaria la persecución, hermanos. No es que somos masoquistas, sino que el verdadero amor, el verdadero cristiano, se ven las malas. Los creyentes en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela del Señor. En la tierra andan por caminos angostos, son purificados en el horno de la aflicción, siguen a Cristo en medio de penosos conflictos, soportan la negación y experimentan amargos chascos. Pero así aprenden lo que es la culpa y miseria del pecado. Así ven lo que es el pecado. Lo viven en carne propia. Y llegan a mirarlo con aborrecimiento. Al ser participantes de los sufrimientos de Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas y dirán, ¿Por qué tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada? Romanos 8, 18. Señores, todo lo que suframos nosotros no es nada para la recompensa que recibiremos en el cielo. Hermanos, sé que este video ha sido algo largo, pero ha sido tan necesario. Y pues bueno, hermanos, mi WhatsApp para todos los que quieran recibir toda la información que subo a diario. Y pues bueno, también para los que me deseen colaborar con donativos voluntarios para dedicarme a esto más seguido. Justamente subo esta noticia tarde, debía subirla hace tiempo, pero tengo mis necesidades y tengo que trabajar para ellas. Y pues bueno, he estado un poco ocupado y por eso no he podido subir la noticia a tiempo. Pero bueno, ahí están los donativos para los que me quieran colaborar y me puedan ayudar a subir estos videos más pronto. Y bueno, y pues bueno, hermanos, síganme, por favor. Voy a estar pendiente de lo que suceda con los adventistas en Rusia porque esto no se los van a compartir en sus iglesias, los pastores se lo da seguro. Ni va a venir un comunicado de la conferencia general ni nada por el estilo avisándonos de que la persecución está por comenzar. Eso no va a suceder. No va a suceder, créanme. Y pues bueno, mis queridos hermanos, creo que no tengo más que decirles si he hablado demasiado. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Que Dios los bendiga.